Ayer, por primera vez en los cuatro meses y dos semanas que lleva de gestión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió no pagar los intereses de un título argentino emitido bajo legislación estadounidense. Son los llamados bonos global, que habían sido emitidos en 2016 paradójicamente para poner fin al default parcial que había dejado como herencia Cristina Kirchner después de haber sufrido esa derrota judicial frente a los fondos buitres en la Corte de Nueva York. Esos títulos habían sido emitidos al comienzo del gobierno de Macri por Alfonso Prat-Gay. Ahora, a partir de ahora, como la Argentina incumplió el pago de un título, tiene plazo hasta el 22 de mayo para pagarlo, o si no va a ser declarado en default, lo que abarca a los 21 títulos argentinos que están circulando en el mundo, incluso aquellos que habían sido canjeados en 2015, perdón, en 2005 y en 2010. El ministro Guzmán fijó un plazo más corto, 8 de mayo, o sea, dentro de poco más de dos semanas, para contestar por sí o por no e incluso abrió la posibilidad de que, bueno, si se consigue la mayoría en algún título puede canjearse por los nuevos que ofrece el gobierno o no, con tres años de gracia, o si no, entrarán en default. Después va a haber 60 días para que se paguen o no estos bonos. O sea, que hay un margen de negociación que es lo que pescula el mercado en medio de esta pulseada que se va conociendo de a poquito. Ahora, ¿qué pasa si la Argentina entra en default? Supongamos que el 22 de mayo no se llegó a un acuerdo, no se paga este bono, empiezan a activarse esas cláusulas que a los 60 días se dejan en default. En lo inmediato va a haber un alivio para la reserva del Banco Central, porque se dejan de pagar vencimientos en dólares que hasta ahora se venían pagando como señal de buena fe. Pero no conviene engañarse, porque a más largo plazo caer en default va a complicar muy seriamente la recuperación de la economía cuando haya pasado, vaya a saber cuánto, en cuánto tiempo, la pandemia de coronavirus. Y sobre todo porque hace dos años, desde la segunda mitad casi del gobierno de Macri, segunda mitad, la Argentina está en crisis y con la tarjeta de crédito bloqueada en los mercados externos. Ahora, en default, podría estar muchos años más, o incluso si se logra este acuerdo parcial con algunos bonos y otros no, y tampoco va a recuperar el acceso a crédito en los mercados, que ya decimos hace más de dos años que está con esta situación, o casi dos años. Ahora, acá hay un relato, el relato del gobierno de Alberto Fernández, que dice, y tiene razón, que la deuda es impagable en estas condiciones, y sobre todo porque están agravadas por los efectos de la pandemia de coronavirus. Esta postura de deuda impagable, insostenible, que no se tolera un ajuste fiscal adicional, cuenta con el aval del Fondo Monetario, que le pidió un esfuerzo compartido a los acreedores privados, con más plazo, quita de capital, intereses. En esta parte falta, al menos algún gesto del gobierno dentro de ese esfuerzo compartido, aunque en medio de la pandemia, la verdad, salvo estas donaciones que ahora, yo diría que más con vergüenza que por convicción, están haciendo algunos gobernadores y legisladores, o que prometen hacer, no hay nada por ese lado. Pero el problema, básicamente, es que nadie sabe, y menos ahora, ¿cuál es el plan del gobierno para crecer y volver a pagar a fin de 2023? Aunque sea esta deuda que se patea para adelante, casi al final del mandato de Alberto Fernández. Tampoco se sabe con qué exigencias el Fondo Monetario va a postergar el crecimiento por 44 mil millones de dólares que ven entre 2021 y 2023, y que le prestó a la Argentina. ¿Va a haber más impuestos de los 164 que ya existen en la Argentina? ¿Reformas estructurales, especialmente en el Estado y en la legislación laboral, por ejemplo, que nunca se realizaron? ¿Se va a convertir este Estado grande que tenemos en un Estado más eficiente, pero con menos cargos políticos y menos burócratas? La verdad es que no sabemos. Lo que se hace es que ya está arrancando un segundo relato que lo hemos visto en años anteriores o en crisis anteriores. Esto de transmitir día a día la negociación, que probablemente sea tripartita, gobierno, bonistas, grandes fondos de inversión, y el Fondo Monetario también, que se transmite como un día a día como si fuera un partido de fútbol, pero a puertas cerradas. Cada parte deja de trascender lo suyo, y la verdad que al igual que con el coronavirus, Hugo, y con esto termino, tampoco conviene sobrecargarse, intoxicarse de información. Al menos hasta el 22 de mayo, como nos decía la semana pasada Miguel Kigel, faltando cinco minutos por el plazo, quizá no haya un acuerdo, y todo esto es una pulseada, un juego de presiones que tiene un problema, que también lo sabemos, lo que ya atravesamos otras crisis. En época de incertidumbre, el refugio siempre está en el dólar, y por eso ayer todas las cotizaciones alternativas, el contado con liquidación, el MEP, ya quedaron arriba no solo de 100, sino rozando los 110 pesos. Lo dejamos aquí.